Soy Mireia Jiménez, en aras de que se aproxima mi operación, voy a dejar claro algo. Familiares míos en el exilio y en Casilda, que no han hecho una sola llamada telefónica, ni a mi hija, ni a mí, para saber de mí, no quiero que lo hagan más. Que nunca más lo hagan, porque no iba a molestar a ninguno. Estoy muy bien atendida, si me quedara en la mesa de operaciones, por favor, ya tengo dispuesto que las personas donde estoy sean los encargados de llevar mi cadáver para Trinidad y con una prima mía, que es Jiménez de apellido, ella y sus hijos, junto con mi hija, que me entierren, sin avisarle a nadie, porque realmente la familia se sabe, cuando estás en una prisión o cuando estás en un hospital, como lo estoy yo, ¿ok? Con esto estoy diciendo también, que aparte de esa poquita familia que tengo, tengo una familia muy grande y que me quiere mucho. Esto se va conmigo hasta la mesa de operaciones. Y si allí me quedara, Dios mediante, que no va a ser así, se va conmigo al cementerio también. No he pedido nunca nada, solo le pido a Dios salud. Ahora, eso sí, les he pedido a ustedes, mis hermanos, de favor, que le den aliento de vida a mi hija, porque tiene tres niñas y me ha hecho llamadas donde ella ha estado llorando y me ha dicho, no mami, yo tengo alergia. Y le digo, mentirosa, es mentira. Otra cosa, el voto va a ser un sí, aunque todo el mundo votó o no. Esta dictadura es mentirosa y van a hacer lo que se les dé la gana. Por lo tanto, a las calles, a discutir nuestros derechos. Calle, porque aunque yo esté enferma, si puedo caminar, camino y calle para pedir libertad. Esa es la razón por la cual mi familia se ha alejado de mí y se ha peleado conmigo. No quiero a ninguno cerca de mí. Y si Cuba es libre, mucho menos todavía, porque yo me llamo Mireya Libertad.